al rendimiento, al si no trabajo no como, buscando una mayor participación en el crecimiento y en el bienestar individual, familiar y colectivo. Pero tú hablabas, en algún momento mencionaste el modelo Chevron, que daba algunas pistas de lo que debería ser la nueva relación entre el Estado postrentista y el empresariado más humano. Bueno, nosotros hemos hablado, yo creo que el modelo Chevron, el modelo Chevron no es otra cosa, bueno, de que lo que está haciendo el Estado, una conjunción entre la forma, lo que necesita el Estado y lo que necesita una empresa privada, en este caso como Chevron. Creo que se está presentando que está siendo exitoso en la industria petrolera. Ese modelo de relacionarse, que es muy distinto a los modelos anteriores. ¿Cómo es ese modelo? Este es un modelo donde el Estado percibe ingresos importantes a través de royalties, a través de los propios impuestos, pero la empresa privada maneja la operación. Y de esa forma los dos se benefician y está siendo productivo en el área de petróleo. Yo creo que pudiéramos ir a unos pasos muy parecidos y que, por ejemplo, los temas de servicios eléctricos, eso, el servicio eléctrico, los diferentes servicios públicos del país, ahí hay una opción. Ese modelo Chevron que se pudiera llevar a llevarlo a los diferentes sectores que necesitamos en el país. Por ejemplo, el tema eléctrico es fundamental. Los problemas eléctricos en el país son graves. Nosotros que vivimos recorriendo el país, Caracas es una burbuja y el resto del país está teniendo problemas. Un país se puede desarrollar, Oscar, sin petróleo, si tú quieres sin gas, lo que no se puede desarrollar es sin electricidad. Ahí hay oportunidades para que entre el Estado y la empresa privada podamos buscarle una fórmula, por ejemplo, de aporte con mucha humildad, con mucha sencillez del sector privado a resolver los problemas que tienen ahorita los venezolanos. Yo creo que estamos en ese proceso, estamos en un proceso de encontrarnos, ya dejamos de vernos como adversarios, como enemigos, sino que todos tenemos que convivir en este país. Ahora, tenemos que vernos, tenemos que, por lo menos estamos en el Estado y que tenemos que soportarnos. Hablaste de dos R. Y las dos R, sí. Estamos siempre, en todo proceso de comunicación, tiene que haber respeto y reconocimiento. Estamos en eso, creo que lo reconocemos ya, nos estamos respetando como sectores, y tenemos que estar, somos al final fundamentales. Nosotros sin el Estado y el Estado sin nosotros, el país no va a tener solución. Así que tenemos que ya ir caminando muchísimo más, saber que tenemos que estar en los procesos, saber que cada quien juega un rol, cada quien tiene su rol, pero saber que de un lado, el Estado sin el sector privado no puede avanzar y nosotros podemos avanzar si también el Estado no está con nosotros. Así que tenemos que buscar esos puntos de confluencia. Yo estoy seguro que vamos a caminar hacia allá, que cada día esto va a ser más rápido. Y al final, cada vez que me preguntan cómo, cuando me preguntan a mí, ¿cómo ves tú el semestre que viene? Mire, yo cuando hablo con mis colaboradores, yo nunca les digo, el año, el mañana va a ser peor que hoy, porque los desmotivos. Yo siempre tengo que pensar y apostar en positivo hacia el futuro, y lo mismo con el país. Ahora, si no se cumple, no puedo engañar tampoco a mis colaboradores, diciéndoles que estamos bien cuando no lo estamos. Pero yo creo que vamos a seguir avanzando, yo creo que estamos en un proceso cada vez de transformación mayor, creo que vamos a avanzar a ese nuevo modelo que estamos hablando. Es un modelo, como hemos dicho siempre, productivo, industrializado, inclusivo, que le dé participación a todo el mundo, que piense en la gente. Hoy en día, el motor fundamental no es el Estado. El motor fundamental, cuando hablo del sector privado, no hablo de empresas, hablo de cada venezolano que está en algún lado produciendo algo, aunque sea en forma informal. Ahí es donde está hoy en día el motor principal del país. Y todo el Estado y todo el mundo tiene que ir enfocado a que todo venezolano que quiere emprender, que quiere arrancar, que quiere montar su pequeño negocio, tenga todas las condiciones necesarias. Llamo de todas las condiciones, tanto de poder montar sus empresas y financiamiento. Financiamiento es la palabrita mágica, Oscar. Financiamiento. Sin financiamiento no podemos lograr. Y garantías. Y garantías, que eso es lo que te da el marco jurídico seguridad, a que todos vamos a respetar las inversiones que se hagan en el país. Financiamiento, garantías, seguridad, la palabra. ¿Qué papel juega la palabra? Es decir, ¿qué discurso quieres escuchar del presidente Nicolás Maduro? ¿Qué discurso esperarías escuchar de la vicepresidenta del CIDI Rodríguez, que ha asumido un liderazgo significativo en la conducción de este nuevo modelo económico? Bueno, nosotros estamos oyendo ya palabras. La vicepresidenta está yendo a los actos de cada uno de los gremios. ¿Cercanía? Con un discurso, bueno, a veces podemos diferenciarnos en el aspecto político, pero cuando hablamos de economía, de verdad que la vicepresidenta es muy clara y muy asertiva. Nunca se me olvida que, estando en un encuentro con un grupo de empresarios colombianos, habló del convenio 28. Por ejemplo, el convenio 28, a pesar de que se han hecho modificaciones, todavía falta mucho más. Y la vicepresidenta ha hablado de defensa, defensa de la producción nacional. Nosotros, por supuesto, tenemos que estar de acuerdo en eso. Yo creo que cada día, y el propio presidente también tuvo unas palabras del otro día con nosotros, que nos dijo que quería sentarse a trabajar con nosotros. Y nosotros, ese es el sentido. Pero queremos, como te digo, pasar de ese, hoy en día, de ese discurso, de ese convenio, que empecemos de verdad a caminar en transformaciones importantes que está esperando el país, especialmente en materia de legislación, especialmente del marco jurídico, para que nosotros, en conjunto con el gobierno, le demos soluciones a la gente, que es lo que está esperando. Cuando la gente no está esperando discursos, la gente está esperando acciones fundamentales. Y tienes un país vivo, tienes un país con unas ganas de emprender, tienes un país efervescente hoy en día, Oscar. Vamos a darle ilusiones a esa gente, vamos a darle esperanza entre el sector público y el sector público.